La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia unen esfuerzos para presentar la exposición temporal Norte Infinito Pueblos Indígenas en Movimiento en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, que muestra la inmensa riqueza de las 13 culturas originarias de los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila. La muestra, conformada por 207 piezas del acervo de arte indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, videos y fotografías de gran formato, busca generar una visión de México como una nación multicultural en donde coexisten diversas maneras de ser, de pensar y de vivir para fortalecer el diálogo intercultural y el respeto a las diferencias. La exposición presenta un panorama etnográfico del norte de México y describe los aspectos más sobresalientes de la vida cotidiana y ritual de los pueblos indígenas, así como las diferencias de las culturas del norte respecto a las que pertenecen a la tradición mesoamericana. La presentación de esta muestra en el Museo Nacional de Historia, la primera en su tipo en este espacio, constituye un reconocimiento del papel fundamental que los pueblos originarios han tenido en el devenir histórico de México desde la época prehispánica hasta la actualidad. Una muestra que cuenta con una museografía que evoca los colores del desierto hasta la monumentalidad de la Sierra del Norte de México. Revela la gran riqueza de las trece culturas indígenas originarias del norte de nuestro país, conformada por las colecciones de la misma Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que quiero decirles que es uno de los grandes tesoros patrimoniales de este país, de Iberoamérica y del mundo y estoy segura que no estoy exagerando. La exposición se organiza en nueve módulos en los que se muestra de una manera contemporánea y muy dinámica la riqueza multicultural del norte de México. Norte infinito, pueblos indígenas en movimiento, forjando destinos, norte multicultural, riqueza en peligro, vida cotidiana, arte indígena, cosmovisiones y rituales, música y danza, desafíos en movimiento. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.